Monjita Atrevida Un regalo ¿Se acuerdan de los juegos Flash? Esos que disfrutábamos durante horas y horas. Recuerdo que había una sección de acción para dos jugadores, etc, etc, etc. Y había una sección en particular que era muy, pero que muy específica. La de vestir. Básicamente eran juegos donde salía una muñequita y se le ponía el vestido, que el color del pelo, que el accesorio. Sin embargo, hoy me enteré de este juego. Lazy. Un juego donde vestiremos a una chica. Desde ir a un picnic hasta una fiesta. Pero en todo ese trayecto alguien siniestro nos está observando. Y tiene muy malas intenciones. Este es un juego bastante, pero bastante turbio. Oculto en un pintoresco juego de vestir. Dicho esto, si te gusta el video que verás a continuación puedes dejar tu like y suscribirte para más contenido similar. Ahora sí, disfruta esta historia. Muchachones, sé que les estoy debiendo un juego, pero voy a demorar un poco más de lo que pensaba en un principio. Así que he decidido traerles un gameplay que es mucho más corto el día de hoy, pero creo que puede ser interesante. Es la primera vez que voy a jugar esta franquicia. Quisiera traerlo todo en un video para no hacerla tan larga. Y así como ven en el título, vamos a estar jugando Lazy's. Digo Lazy's porque pues son varias entregas. Primero vamos a empezar con el Wardrop, que es el que está en Steam. Ok, el primer juego que vamos a jugar el día de hoy es Lazy's Wardrop. Es el único juego que he encontrado que está traducido en español. Así que vamos a darle. De hecho está en Steam y es gratis. Mira, hoy Lazy tiene un día muy atareado. En la mañana ella tiene que ir a un picnic en el parque. Luego, en la tarde, ella debe ir al shopping. Finalmente, en la noche, ella tendrá una cita con el chico más lindo. Ufff, pero solo hay un problema. Ella no tiene ni idea de qué ponerse. Puedes ayudar a Lazy a elegir los conjuntos más lindos para cada situación. Amiga, yo te lo pongo. Pues nunca he jugado este juego de vestir ropa. Creo que a lo mucho una vez entré por curiosidad y luego lo cerré. Saben de estos juegos flashes que siempre han existido, pero creo que es... ¡Dios! Póngame censura. No, mentira. Este es el peinado de Hatsune Miku. Ok. Rolitos. Este peinado es cool, me gusta. Este también está cool. Con toque tapando, te lo hago medio emo. Ok. A ver, pero ¿para qué ocasión? Temática picnic en el parque. Ok. En el parque tenemos que ir de manera angelical. Así que vamos a ir con este peinado. Bien bonito. Superior, pues vamos a... Esto, ¿no? Floreado. Para que tenga temática de parque. Perfecto. A ver qué tenemos para abajo. Un short pequeño no recomiendo en un parque. Ven, te van a picar un montón de cosas. De hecho, estar protegida... Esto mejor, ¿no? Pero es que te confundo, sea feo. Mejor así. Sí, sí. Vamos a ir con el siguiente. Oye, pues la verdad, estos juegos te hacen pensar. Yo no sabía de qué iba. Ok. Picnic en el parque. Estos tacones, no creo. Unas botitas, así, cambiando el flow. O esto de aquí para darle un toque más... Es que no, no tiene armonía los colores. También los colores que... También tu armario, chica, ¿eh? También tu armario. Mira, mira, mira. Más flow tiene ese peluche que está ahí en medio. Bueno, ya está. Este, ¿sabes? Creo que queda mejor. Accesorios. Para el parque. No. Ok. Ok, ¿qué más? Ah, ready. ¡Guau! Increíble. Ya vengo protegido para las hormiguitas, muchachos. ¡Bien hecho! Increíble. ¿What the fuck es esto? ¿Esa es mi cita? Ven acá, campeón. Trajimos espagueti, una botella de champán, dos de sangre y uno de jugo de naranja. Tú escoge lo que más te guste, papu. Tenemos... Estos son las sillas. Una silla, una cosa y un balde por si quieres cagar. Te amo, Lazy. Ok, espérate. Primera vez que juego a este juego, la verdad, no tengo ni idea de cómo va a desenvolver. Sé que de algún punto se vuelve más turbio. Temática, shopping mall. Ok, vamos al mall. Al mall, vamos para cambiar de flow. Esto no pinta para mall. No. ¿Qué opinan muchachones, muchachas y muchachos y todo lo que se ponga en medio? ¿Qué opinan? ¿Esto para el mall? No. Basic. Basic tu flow. Vamos a ir con otro flow. ¡Fua! ¡Ay, Dios mío! Ok, siguiente. Superior. Palmol. Tú tienes que ir con flow, Palmol, ¿sabes? Ahí vas a encontrarte a Brad Pitt, al Cristiano Ronaldo y al Lionel Messi tomándose un picnic. ¿Y te van a querer ver con el flow de mesera? No, por favor. Tienes que ir como una rockstar. Superior. A ver, ¿quién me llama mientras estoy en mitad de mi baño? No hay teléfono. ¿Dónde respondo? Lazy. Lazy, ¿ves mis tacks? Lazy. Puedo esperar a la mitad de Lazy. Lazy. I own you. Puedo morir tonight de mi baño. Lazy. Tonight. Bye, bye. What the fuck? ¿Qué escalofrío esta vaina? Tonight, oye. Tonight, tonight. Tú de noche. ¿Cómo me vas a poner en el día y te vas a poner en la ventana? Desgraciado. Voy a cerrar las cortinas. Voy a llamar a 900 soles, desgraciado. A mí no me vas a hacer esta huevada. Bueno, voy a seguir cambiándome de flow. Shortcito. Vamos al short. Vamos al... No, esta falda, hermano. ¿Qué eres? ¿Qué eres, testigo de Jehová? Dios, tampoco. Ok, esto puede quedar. Esto queda. Shopping Mall. Hermano, este tipo, no sé si es mi cita, hermano, pero si mi primera, si mi cita me hace eso. Muchachas, llamen al familiar más cercano que tenga. Muchachos, bochachas, no sé. Sobre todo las muchachas. Las muchachas, hermano, que te metan tres golpes. Igual no importa, hermano. Las muchachas, cuídense. Y aquí... Dios mío. Uy, es que el rojo queda muy bien, pero ya los he usado el día de ayer. Vamos con esto. Igual que rima con el color del pelo, con el esto y esto. Combina. Yo le digo rima. Accesorios. No, no vas a una pijamada. Uy, se me ha malogrado esta vaina. Se me ha malogrado esta vaina. Vamos para atrás. Flow de estudiante. O flow de rockstar. No te veo. No sé quién eres. Creo que flow así, ¿eh? Para darle un contraste a lo rockero y que pueda ser un poco, un toque más humilde. Yo creo que con esto ya estamos. Bien. Ya estamos ready. ¡Vamos al shopping! Dios mío. Qué flow. Voy con un flow tremendo, muchachos. Me van a decir que no. Me van a decir que no. Por favor. Es un flow de los que ya no hay, ¿eh? Este es un muy buen contraste, hermano. Me gusta. No veo nada raro en el mall ahora mismo, ¿eh? No sé si alguien se ha fijado en algo extraño. No estoy tapando nada. Yo tampoco. La última vez vimos una cara así curiosa, ¿no? Pues todo está bien. Ayuda, por favor. Él va a matar. Dios. Bueno, desde la llamada te hubieses dado cuenta, ¿eh? Ok, primer día fue a un picnic en el parque. Luego fue al mall de shopping. Y esta vez no sé a dónde voy, pero es de noche. ¿Qué es esto? Sí, mejor cúbrete, ¿eh? Para que no sepan tu flow. Este es nuevo, este es nuevo. No, voy con esto. Por favor, no me vas a salir afuera, me dice. Estoy tapándolo, pero... Vamos a cambiarnos antes de que pase cualquier cosa. Rápido, rápido, cambia de flow. Rápido, chica, cambia de flow. Buso. ¿Aló? 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 Está afuera el tipo. Ok, ponte botas, ponte botas. Con esto lo pateas, esta punta es de acero. Con eso usa en construcción, hermano. Le metes una patada, lo dejas noqueado, vas a desgraciado. Patea en las bolas, en las bolas patea. Vas a ver. Ok. No tienes tiempo para ponerte nada de esto. Ya está, vamos. ¿Qué has hecho? Dice. ¿Huir de casa? Bueno. Tenía celular, eh. También te digo, podías llamar a 911, así para emergencia. Holy fuck, qué feo. Me comí sus restos para que podamos vivir juntos por siempre. Te amo, Lazy. Final 1 de 6. ¿Hay 6 finales en esto? No sé cómo se cambian los otros finales, la verdad. Voy a seguir jugando, supongo que... Misma situación, picnic en el parque. Ok, vamos a jugar este, digamos, con normalidad. Vamos. A un picnic en el parque. Ajá. Bien, vamos ready. Perfecto. Nos llama el tipo. Ok. Ok. Nos va a llamar el señor este y toda la cosa. Bye, bye. Bien. Ahora vamos a cambiarnos así y vamos con esto también. Perfecto. Y un moñito. God. Nos vamos. Ahora es cuando se pone el juego curioso. Voy a guardarlo desde acá por si acaso aquí. Y ahora, según me dice esta guía, no sé qué va a suceder, pero me dice qué vestimenta tengo que usar. Así que es lo siguiente. El cuarto peinado que es este de acá. El que tiene como... Que vengo de Alaska. Ok. Tengo flow galasqueño. Ahora, la sexta prenda. La de aquí. Alguien me está llamando. No estoy. Adiós. No estoy. No estoy, por favor. Siguiente. Tranqui, tranqui, tranqui. Todo va a estar bien. Vamos a ir en modo incógnito. Es como se llama esto. Luego, tenemos que usar la tercera prenda inferior. Esta de acá. Perfecto. Ahora, lo importante. Aló. Wow, wow. I love you. 911, Lazy. ¿Por qué eres tan lazy? Dios mío. 911, llama. Ok. Y acá lo importante. En este punto, lo que tenemos que llevar es el segundo calzado. Este de acá va a cambiar un poco el flow para poder correr, creo yo que es esto. Y luego, el accesorio es los lentes. Y así salimos. Incógnito. Nadie sabe qué ha pasado aquí. Ni él sabe quién soy yo. Es que tapo todo mi cuerpo. Está perfecto. Y puedo correr con estas zapatillas. Las converse para que nadie me converse. Oh, parece que la cita de Lazy no pudo encontrarla. Qué pena. Pero nada que una salida con su mejor amiga no pueda solucionar. Ok. Entonces, en la anterior mató a su amiga. Ayuda a Lazy a elegir el conjunto más llamativo. Su amiga necesitará encontrarla fácilmente entre la multitud de la cafetería. Ok. Vamos a la cafetería ahora. Nice. Ok. Esto puede ser importante. Voy a guardarlo aquí, sí, y aquí. Y aquí. Bien. A partir de ahora, pues, normal, yo creo, ¿no? A ver, nuevo flow. Flow de la chilindrina. Vamos a ir, mi compañera. Superior. What? Vamos a ir a la cafetería. Yo no atiendo la cafetería, claramente. Voy a conversar con mi amiga. Nos ponemos un top. Hello. Hello. Ok. Un flow tremendo, pero parece que voy a la discoteca. Flow de monjita. Nice. Monjita atrevida. Un regalo. Un regalo. Han dejado un regalo tamaño persona en la puerta. ¿Quieres recibirlo? Tamaño persona. No. No, vamos a recibirlo. Viene con respiración y todo. Es un perro. Tiene que ser un perro grande. Estoy hecho de rositas. ¿Qué? ¿Me han enterrado? Final 2 de 6. Espectacular. Vamos a ver qué pasa. Cargar partida. Si me veo la necesidad... Es que con este peinado te ves que tienes una frente, ¿sabes? Vamos a taparla mejor. Vamos con el flow de la chilindrina, ¿ok? Vamos con el mismo flow. Vamos con la misma entrega, ¿ok? ¿Un regalo? No. No. Ok. Continuamos. Taconcitos o sandalias. Es muy playero o sandalias. Esto creo que mejor, ¿eh? Ok. Y podemos ponernos un lacito. ¡Guau! Ah, divina queda, divina. No, muy elegante. ¿Aretitos? No. Ahí. ¡Vamos! Bien hecho, bien hecho. Ella es mi amiga. ¿Cómo se llama? Presenta, oye. Lazy ha recibido una invitación de su amiga para ir esta noche a una fiesta temática. Todo color de rojo. Ya que tienes un buen gusto, ayuda a Lazy a ser la chica de rojo más hermosa de la fiesta. No olvides ningún accesorio. Voy a guardar esto por si acaso. Creo que te cae a mí. No. Ahí voy a dejarlo. Ok. A la madre. What the fuck? Bueno, rojo en el cabello. ¡No tengo rojo! ¡Rojo! No puedo usar rojo. ¡Hala! ¡Qué escalofrío me dio esta... ¿Final 3 de 6? ¿Qué es este juego, men? ¿Ese era otro final? Ok. Estoy leyendo un poco y me está diciendo que tengo 16 segundos para terminar este nivel. Ok. Me dice quinto, segundo, quinto, sexto, primero. Vamos de nuevo, ¿ok? Esta parte. Voy a guardarla en otro extra. Quinto, segundo, quinto, sexto, primero. Quinto, segundo, quinto, sexto, primero. Ok. Vamos. Quinto, 1, 2, 3, 4, quinto. Vamos, ahora segundo, no te dejas. Siguiente, segundo, quinto, quinto de nuevo. Ahora, este, ¿cuál, cuál? Sexto, sexto, sexto y... Oh, no, 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 no. Primer accesorio. Dame, 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 ¿qué? Ayúdame. No, este rojo. No, pero ya salí, ya salí, pero me distrajo esa vaina, no puede ser. Casi, de nuevo. Tengo 16 segundos, son los 16 segundos más rápidos de mi vida. Ok, quinto, siguiente, esto, rojo, no, 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 me equivoqué, me equivoqué, tenía que darle una venda más. No, 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 no. Dios. Me olvidé, no llevo zapato, el zapato, el zapato. Ready, uno, vamos, siguiente, siguiente, este, este, rojo, siguiente, rojo, siguiente, siguiente, rojo, siguiente, ready, me fui. Vámonos, el más rápido del medio ambiente. ¿Qué pasó? ¿Por qué pestañeó? Me dio un poco de miedo. Ok, pero estamos bien, estamos bien. Hemos llegado a al nightclub, full rojo, dijeron, pero llegamos. La fiesta fue sensacional, muchachos. Fue increíble la fiesta, ¿eh? Una noche perfecta gracias a tu ayuda. Esta mañana, Lazy se enteró que debe asistir al funeral de su amiga. What the fuck? Me cayó en frío esa noche. Me cayó en frío. ¿Cómo? Ayuda a Lazy a elegir el conjunto más lío para ver esa perra por última vez. Pero, 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 ¿qué pasa? ¿Por qué? What? ¿Por qué insulta a su adifunta amiga ya? Voy a sobrequivir esto y este también. Ok, vamos full negro, ¿no? Peinadita, está bien. Peinado para el funeral. Creo que es de respeto. Prenda, no vamos a ir coquetos, vamos a ir de negro, sí, blanco y negro como mimo. Una falda gigante, yo creo que es adecuado. Full negro mejor, ¿eh? Sí, full negro, porque blanco tal vez no voy a hacer lo mejor. Este también es negro. Esto, esto era rojo, creo. Voy a ir con esto, sí, como de luto. Temática funeral. Le puedo dar ready. Bien hecho. Genial. No fue igual. GG. Adiós amiga, no duraste mucho. Parece que Lazy ha llegado temprano al funeral. Aprovecha tu tiempo libre y ayuda a la tenapractora a vestir el cadáver de la amiga de Lazy. No me hubiese gustado llegar tan temprano a un funeral, la verdad. Aprovecha tu tiempo libre y ayuda a la tenapractora a vestir el cadáver de la amiga de Lazy. ¿Vamos a vestir un cadáver? What the fuck este juego, déjala súper linda para su viaje eterno al infierno. Este juego es turbiesísimo, ven. ¿Cómo ha muerto? Hace dos días estaba bien. Bueno, vas a dejarte divina, ¿ok? Vas a visitar al diablo y vas a decir ¡Wow! La goma esposa va a decir. ¿Así creo? Sí, te queda cool. ¿Cuál era su peinado? Así creo que está bonita, así. ¿Un vestido? ¿Un vestidito? ¿O negrito? Queda bien. A ver, pero está manquita, ¿no? Entonces hay que taparla bien. Aunque tal vez sería lo mejor taparle la mayor cantidad de cara, ¿no? Así, para que se vea más buena gente. Esto, espérate, así. Este peinado está bien, un poquito de, una mirada potente. Ahí ya está. Divina va a llegar, ¿eh? ¿Qué le pasaron? Bueno, pues, para la cama vamos vestidos bien fresquitos, ¿no? Ok, ahí. ¡Incendio! Ponte el buzo para correr. Ponte el buzo, pero si se quema el buzo mejor que se queme la tanguita esta. ¡Vámonos! ¡Modo correr! Final 4 de 6. Ha cambiado la cara esta, ¿no? ¿O es la misma? No, ya estoy volviéndome loco, ¿eh? Ya me estoy volviendo loco. Ok, voy a cargar partida. Creo que a partir de aquí. Mientras... A ver, voy a intentar taparle todo el cuerpo para que no se vea mucho. Ajá. ¡Eh! ¡Bien hecho! ¿Por qué estoy de vuelta? ¿What? Estoy de vuelta. ¿Por qué? ¿Esta fiesta fue... fue otra vez aquí? ¿What? Temática el funeral de nuevo. Voy a guardarlo por si acaso. Acá en el 6. Este es el funeral. El pelo cortado porque estoy... pues... renovando vibras. Este. Paldiña. Y zapatiño. Ahí está. Y esto de acá. Ok. Otra vez. Así... Que vaya estilo playita. Full colorida. Y esto. ¡Eh! Parece que a los familiares no les ha gustado la ropa que elegiste. Lazy ha sido echada del funeral y volverá a casa temprano. Ey, eso es distinto, ¿eh? Picnic en el parque. Estamos como que dando vueltas, ¿no? Voy con esto. Picnic en el parque. Ey. ¿What? ¡Soy calva! Hola. ¿What? Se me están hackeando la compu. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo... Maneme Kieff. Ese es mi nombre. Mecho. Jejejeje. ¿What? Quité la música para que podamos hablar mejor. ¿Ok? Pues... Te gusta a Merve sufrir, ¿verdad? ¿Eh? ¿Verdad? ¿Encontré una qué? Si no lo cierras, yo seguiré atrapada aquí. ¿Si cierro el juego? Cierra el maldito juego, por favor. No. Vamos al picnic del parque con flow de estudiante. ¡Ah! Nah. Este amor. ¿Qué? ¿Eh? ¿Me cerró el juego? ¿What the fuck? ¿Este es el mismo juego? ¿Están vendiendo fresa? Hello. ¿Play? ¿Le puedo dar play? ¿Qué ha pasado? Me han hackeado el juego, mi gente. Hola, Lazy tiene un día muy atareado en la mañana. Tiene que ir a... Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo de la situación principal. ¿What? No vi lo que decía. Flow. Flow. Megaflow. Flow. Interflow. Nice. Ok, sigue el tipo este aquí. Creo que todo es igual. Tendré que sobrevivir. Otra vez. Voy a guardar, creo yo, por si acaso. Ok. No sé si tengo que hacer lo mismo, o ya he sacado los otros finales. Bien. Estamos jugando básicamente el mismo juego. Voy a ir de nuevo full tapado. A ver. Vamos a ir así. No sé si va a pasar algo ahora mismo. Ok, esto, esto y esto. Pues todo bien. Vamos a ir acá. Al punto en el que nos botaron. ¡No! Lo borré. Bueno, sé lo que hice igual, ¿eh? Ok. Un poco raro el juego, ¿eh? Voy a ponerlo así. Ok. Funeral de nuevo. Vamos así. Bien hecho. Sí. Acá es cuando lo he visto colorido. Y acá voy a guardarlo. Quiero ver qué pasa. Ok. Voy a ir así. Me falta un brazo. Parece, ¿no? Vamos así. Hola. Más ropita, inclusive. Este también. ¿Puedo ignorar este? Ah, se me cerró el juego porque no le había dado mi nombre. Michu, ese es mi nombre. Ah, Michu, es un nombre genial. Lo es. Me encanta. Gracias, gracias. Quité la música para que podamos hablar mejor. Ok, eso ya me habías dicho antes. Voy a poner... No te gusta verme sufrir, ¿verdad? Pues... Creo que no. ¿Verdad? Sí, no, no, no. A mí no me gusta verte sufrir. Yo estoy haciendo lo mejor por ti, Lazy. ¿Verdad? Sí, verdad. Encontré una salida, pero debe cerrar el juego. A ver. Si no lo cierra, seguiré atrapada aquí. A ver. ¿Estás seguro? Voy a guardar. Sí. Y cierro. Sí. Cerré el juego. Y pues lo abro de nuevo, ¿no? Te parece otro juego. Muertes de Lazy menos uno. ¿Y esto? ¿Esto qué es? Me malogró el juego. Creo que este es el final bueno, digamos, ¿no? Este es el final bueno. Básicamente, pues el juego se ha quitado del bucle en el que Lazy pues tiene que morir a cada rato. Es lo que logro entender. Creo que eso ha pasado, supongo. Y este es el final bueno. Le quitamos el bucle. Este es el final bueno, supongo. Bueno, pues... Este ha sido... Este ha sido el primero. Vamos a ir por el segundo y vamos a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal!